Buenas noches para todos, para todas, estamos dando un comienzo con unos minutos de retraso por lo que les pedimos disculpas a cuestiones técnicas de internet y tal. Vamos a dar comienzo a esta actividad de difusión de investigaciones de la línea de investigación suicidios e intentos de autoeliminación del Centro de Investigación Clínica en Psicología de las Facultades de Psicología. Les damos la bienvenida, contamos hoy con la presentación de una investigación del doctor Giancarlo Osgarabati acerca de la salud mental, el consumo de sustancias y conducta suicida en el personal del bloque quirúrgico durante épocas de rebrote de pandemia COVID-19 en Punta del Este, Uruguay. Vamos a contar también, afortunadamente, con los comentarios de dos expertos en la materia, la doctora Alicia Canetti y el doctor Juan Manuel Sanguinetti. Bien, el doctor Giancarlo Osgarabati es médico, recientemente ha recibido de médico, ha sido docente en Facultad de Medicina, asistente de clase, ha sido tutor y ayudante de clase en cirugía. Ha coordinado el laboratorio de simulación e innovación en el colegio médico. Perdón, estoy haciendo referencia al doctor Juan Sanguinetti. Ya me parecía raro. Sí. Exacto, es el doctor Juan Sanguinetti. Lo que pasa es que estos problemas técnicos tienen que ver con esto. Como les decía el doctor Juan Sanguinetti, que ha tutoriado esta investigación, se ha desempeñado también entonces como docente en Facultad de Medicina, coordinador de la beca de simulación e innovación quirúrgica entre la Fundación Favaloro y la Unión Médica de Maldonado. Ha sido creador de diferentes marcas y diferentes patentes, es miembro titular de la Sociedad Uruguaya de Cirugía, es miembro extranjero honorario de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, en fin, tiene más de 20 publicaciones nacionales e internacionales en el área de la cirugía, la simulación quirúrgica. Ha ganado premios nacionales e internacionales en el área de la cirugía. La doctora Alicia Ganetti es médica especialista en psiquiatría general y es especialista en psiquiatría de enlace, es profesora agregada en régimen de dedicación total de la clínica psiquiátrica de Facultad de Medicina, fue encargada por muchísimos años de la Unidad de Salud Mental en Comunidad y es encargada de la dirección del Departamento de Medicina General, Familiar y Comunitaria, en Facultad de Medicina. Integra también diferentes comités y centros de investigación, como sea el Comité Académico y Docente de la Maestría de Derechos de Infancia y Políticas Públicas, Docente en cursos de grado y posgrado en diferentes maestrías, en Medicina, Ciencias Sociales, Enfermería, Psicología, Escuela de Nutrición. Integró la Comisión Directiva de la Diplomatura de Psicoterapia en Servicios de Salud. Es integrante del Grupo Interdisciplinario en Estudios Psicosociales. Es responsable del Centro Interdisciplinario de Infancia y Progresa y Progresa Nudelar. En fin. Y el doctor Giancarlo Garabati, recientemente, como les decía, hoy médico y que ha participado en diferentes investigaciones vinculadas al suicidio y los factores de riesgo, una de las cuales vamos a conocer hoy. Vamos a contar con unos 20 minutos aproximadamente para escuchar al doctor Garabati y luego tendremos unos 10 minutos para el doctor Zanguinetti y unos 10 minutos para la doctora Canetti que nos comentarán acerca de este trabajo y habrá tiempo luego para preguntas y comentarios de los asistentes a esta actividad. Bueno, damos comienzo entonces, Giancarlo. Por ahí no está compartiendo la pantalla todavía, ¿no? No. Ahora sí. Bueno, muy bien, para empezar, para mí es un honor esta presentación, que es la primera que me están llamando doctor y me llena mucho de orgullo, y bueno, y más aún acompañado de comentaristas como doctor Alicia Canetti y doctor Juan Zanguinetti, que fueron pilares fundamentales, docentes, en mi recta final por la carrera de doctor en medicina. Bueno, el trabajo que vamos a presentar hoy, como ya mencionó Sebastián, es salud mental, consumo de sustancias y conducta suicida en personal de bloque quirúrgico durante épocas de rebrote de la pandemia COVID-19 en Punta del Este, Uruguay. Este proyecto nace mientras estaba cursando el ciclo internado rotatorio, de la carrera de doctor en medicina, que es el último curso de la carrera. El curso consta de cuatro rotaciones, de tres meses cada una. Yo de noviembre a enero estuve en el sanatorio Cantegril de Punta del Este, en el servicio de cirugía, donde surgió la idea de hacer este proyecto. En el mismo, también participan el doctor Juan Zanguinetti, el magíster Sebastián Llosa, el doctor Pablo Ruiz, aquí presentes los tres también. Un poco para comenzar a hablar de lo que es la investigación, también habría que empezar a hablar de lo que es el bloque quirúrgico, que siempre se asocia mucho a la cirugía, pero en realidad no son solo los cirujanos que participan en este escenario, digamos. También hay un trabajo en equipo, se hace junto con cirujano, anestesista, técnico de instrumentación quirúrgica, personal de enfermería, personal de limpieza, que todos trabajan en conjunto para atender las patologías quirúrgicas que tiene la cirugía, tiene la particularidad que es una especialidad médica donde se, digamos, se traspasa la barrera límite del cuerpo, que es la piel, y se ingresa, digamos, materialmente al cuerpo para solucionar la patología. Bien, y un poco al tema en concreto de la investigación, lo que es la salud mental en el personal de salud, ya antes de la época de la pandemia de COVID-19, ya se habían descrito distintos trastornos en dicho personal, que los mismos son, se destaca el burnout, la depresión, el consumo de sustancias, entre ellas el alcohol y el tabaco, y también hay investigaciones en el marco del impacto biológico que genera el estrés mismo del acto quirúrgico. Bien, en cuanto al consumo de sustancias en personal de salud, también desde épocas pre-pandemia, ya se conoce de que entre el 5 y el 20% de los médicos consumen alcohol de manera problemática, que esto se sabe por investigaciones que se han hecho, con instrumentos para medir la definición, digamos, de consumo problemático. El 15,3 de médicos estadounidenses informaron en la investigación que les dejo ahí en una revisión, informan 15,3 de médicos, que informaron abuso de dependencia de alcohol con una prevalencia similar en cirujanos. Y en médicos danises, el consumo peligroso de alcohol anda en el 18,9% de los encuestados, y el 9% consideró que no era problemático el uso que le estaba dando a la sustancia. Y bueno, un poco para entrar también en el estigma de lo que son algunas especialidades médicas, desde hace muchos años se habla de la relación de la anestesiología con el consumo de sustancias, que eso se basa en investigaciones de hace muchos años, y acá en esta revisión se ve que en los últimos 10 años los estudios han reportado un patrón diferente, donde son otras especialidades de médicos, los que tienen mayor prevalencia de consumo de alcohol, por ejemplo, que los dermatólogos o los cirujanos en un estudio de 2015, o de medicina interna y médicos de emergencia en un estudio de 2014. Bien, en cuanto a la conducta suicida, también se han sugerido que hay algunas especialidades, que están, todo esto estamos hablando de la época pre-pandemia, estos datos surgen de una revisión del año 2019, que se han sugerido que algunas especialidades médicas están particularmente asociadas con el riesgo de suicidio. Estos son los anestesiólogos, los psiquiatras, los médicos generales y los cirujanos, que incluyen justamente las dos especialidades médicas que participan dentro del acto quirúrgico, en el trabajo del día a día de los quirúrgicos, que son los anestesiólogos y los cirujanos. Esto se le atribuye como causa a que estas especialidades son las que tienen mayor riesgo por una carga de trabajo pesada y las horas que se involucran en el trabajo. También muchas veces perdían, dejando de lado horas de vida social o de vida personal para volcarse al trabajo, con tumbos largos y horas impredecibles, muchas veces con falta de sueño, asociado también al trabajo de guardia. El estrés también de las situaciones, pensemos en lo que hablábamos al principio, del bloque quirúrgico, que literalmente se abre una persona para buscar, es el método terapéutico de la cirugía y muchas veces en casos de emergencia son momentos de vida o muerte para el paciente y que eso genera mucho estrés. Y también tiene un alto riesgo por un fácil acceso a un medio para suicidarse. En esta revisión, con respecto a otros trabajadores de salud, que también se incluyeron, no hubieron datos suficientes para establecer un riesgo suicida. Esto también puede ser por una baja cantidad de material generado en otros trabajadores de la salud en cuanto a las conductas suicidas. Bien, y un poco lo que es la pandemia COVID-19, que ya todos conocemos, que acá en Uruguay se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, si bien los primeros casos empiezan en noviembre de 2019, en Wuhan, China. La Organización Mundial de la Salud la describió como una crisis de salud física que contiene las semillas para una gran crisis de salud mental. Por todos los cambios que hemos tenido, el tema del aislamiento, los cambios que hemos tenido todos en la rutina diaria, y más específico para lo que es todo el personal de salud, sobre todo cuando los casos se hicieron cada vez más elevados, el uso de equipo de protección personal, que si bien se puede llegar a considerar un medio de seguridad y que puede ser protector desde lo biológico seguro, pero también es, imagínense, una larga jornada de trabajo con sobre túnica y todo el tiempo guantes, zapatones, gorro, doble tapabocas, es bastante molesto para tenerlo en el día a día. Bien, y un poco para entrar en lo que es salud mental en pandemia, algo a destacar es que hubo como una explosión de trabajos generados en cuanto a salud mental, sobre todo en personal de la salud. Lo que más se ha descrito en los trabajos realizados desde el inicio de la pandemia a nivel internacional es el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad, depresión, insomnio y burnout. Y bien, en cuanto al consumo de sustancias en la pandemia COVID-19, no hay, o al menos yo no encontré, hay que ser un poco autocrítico en esto de que estoy en el pasaje de estudiante profesional, al menos yo no encontré trabajos sobre personal de blog quirúrgico, dígase cirujanos, anestesistas, instrumentistas, enfermeras de blog, que hablara de consumo de sustancias durante la pandemia. Lo que sí se vio es un aumento de consumo de sustancias en dermatólogos, con un consumo de alcohol del 20%, un aumento de tabaco del 5%, un aumento de consumo de drogas psicotrópicas del 3,6% y de cannabis de 0,2%. También hay estudios que se han formulado en cuanto al consumo de sustancias en psiquiatras, de que son también una población vulnerable al aumento. Pero igual, más allá de lo que es el personal de salud, también hay investigaciones en el medio internacional, sin duda, y en el medio local, en población general, donde las principales sustancias que se encontraron, que se consumieron durante la cuarentena obligatoria de COVID-19, fueron alcohol, tabaco, marihuana y psicofarma. De este trabajo se destaca que el 29% aumentó el volumen de consumo y el 17,7% aumentó la frecuencia de consumo. Y el grupo que informó un aumento en el volumen de la sustancia preferida se asoció con mayor angustia psicológica. Este es un estudio que incluyó más de 1.900 participantes. Bien, y en cuanto a la conducta suicida en la pandemia COVID-19, se ha descrito ampliamente que el contexto COVID, por todo lo que conlleva, aumenta los factores de riesgo que se asocia a la conducta suicida, aunque si bien hay otros trabajos que van en otra línea, que comparan los casos de suicidio o con los casos de enfermedad cardiovascular o infartos, que plantean de que pueda haber una baja de suicidios con un tema de, o un subdiagnóstico de los casos de suicidio o conducta suicidas y que en realidad aumentarían una vez terminada la pandemia. O también hay otros autores que plantean que justamente el contexto COVID reduciría el estrés y eso sería factor protector. El tema de trabajar desde casa y eso lo plantean como un factor protector, aunque en realidad en el personal de salud se ve que hay un aumento en las demandas emocionales, hay un aumento en las muertes de los pacientes, hay una falta de sentimiento de control, de control en los sentimientos, también se siente mucha culpa por la incapacidad de hacer más por los pacientes, de que los casos de muertes y de contagios sean tan altos y no poder hacer nada al respecto, también un aumento de las horas de trabajo y un aumento de estrés emocional dentro del sistema de apoyo. Bien, y un poco para ubicarnos en lo que es este trabajo que estamos presentando hoy, acá pueden ver la gráfica acumulada de casos de suicidio en Uruguay y ahí en azul se ve lo que fue la última semana de enero, esto está acá, cada barra indicaría una semana, está indicado semanalmente, y la barra en azul indicaría el punto de la última semana de enero, que como vamos a ver más adelante, fue donde se hizo la recolección de datos. Por eso un poco este tema de rebrote de la pandemia, porque si bien había empezado la pandemia en marzo de 2020, en la gráfica podemos ver que en comparación a lo que era en ese momento y a lo que se vino después, era ínfimo el impacto de la pandemia acá en Uruguay a nivel de casos y de muertes por COVID directamente. Bien, y un poco lo que nos planteamos en este trabajo para investigar eran cuáles son las características de la salud mental, del personal de bloque quirúrgico, del sanatorio Cantegril, en el contexto de rebrotes de la pandemia COVID-19. Bueno, ¿cuál es la prevalencia en dicha población de sintomatología de la esfera mental, consumo de sustancias y conducta suicida? Y si hay alguna relación entre ellas, hay alguna relación entre las variables oceológicas y laborales, y si la prevalencia está aumentada en el nuevo contexto de pandemia. Bien, los objetivos planteados fueron evaluar la salud mental del personal de salud de bloque quirúrgico del sanatorio Cantegril en el contexto de rebrotes de la pandemia COVID-19 en Uruguay. Como objetivos específicos, medir la presencia de síntomas mentales, consumo de sustancias y conducta suicida, así como variables demográficas de la población de estudio, indagar si existe alguna relación entre las distintas variables, y comparar los datos obtenidos con datos de poblaciones similares previas a la pandemia. Bien, la metodología fue un estudio observacional, descriptivo, transversal, con un manejo cuantitativo de los datos obtenidos. La población incluyó médicos, enfermeros, técnicos de instrumentación, técnicos de radiología, y personal de limpieza. Y como dijimos, la recolección fue la última semana de enero, mediante un cuestionario vía web, que indagaba primero los datos sociodemográficos, luego las sustancias que alguna vez la persona había consumido en su vida, luego previo a la pandemia, durante la pandemia, y si durante la pandemia había aumentado frecuencia, volumen de consumo, y si tenían también deslocalizaciones de consumo, se había empezado a consumir en lugares que antes no consumían. Luego se aplicó el cuestionario S.A.45, que lo vamos a ver ahora, y al final se armó un cuestionario creado por el equipo de investigación, donde se evaluaban distintas conductas suicidas, y además de la presencia o no de cada conducta, también la frecuencia con que la persona la tenía durante la pandemia. Bien, un poco el instrumento estructurado que utilizamos, el S.A.45, formulado por Davison en el año 97, que nosotros utilizamos la versión al español planteada por Bonifacio Sandin en 2008, es un test de autoinforme que consta de 45 ítems, de una escala de 0 a 4, que cada ítem evalúa un síntoma psicopatológico, y que se agrupan en nueve escalas de cinco ítems cada una, como podemos ver acá, depresión, hostilidad, sensibilidad interpersonal, somatización, ansiedad, psicotisismo, obsesión-compulsión, ansiedad fúbica, ideación paranoia. Bien, la muestra obtenida fue de 44 participantes que iniciaron el cuestionario, luego que completaron, que llegaron a completar la parte del S.A.45, fueron 29 participantes, y luego que completaron la parte de conducta suicida, fueron 26 participantes. Esto se puede explicar en parte por el diseño del estudio, que quizás no haya sido la mejor forma de planteo el cuestionario, sino también un poco el problema que tiene para expresar el personal de salud, los sentires, más de siendo un bloque quirúrgico, que están más acostumbrados a una personalidad más cerrada, a trabajar en lo físico, y no expresar tanto lo emocional. Bien, de los participantes que respondieron al cuestionario, un 75 fueron mujeres, un 24 fueron hombres, en la edad de una media de 39 años, en el rango de 22 a 68, un 20% conviven con alguna persona con factor de riesgo COVID-19, un 65% trabajan más de una situación, y un 41,4 trabajan más de 50 horas semanales. Bien, en cuanto a los síntomas de la esfera mental, encontramos que en promedio o en todas las dimensiones que explora el instrumento de CA45, fueron por debajo de los promedios expresados por la validación de Guanifacio Sandil. Acá podemos ver los números que están entre paréntesis, serían los promedios, de cada uno de los ítems, y entre paréntesis podemos ver el rango. Que sin embargo, si vemos el rango, podemos ver que hubieron casos que sí estuvieron por encima de de la media y que pueden llegar a estar evidenciando problemas para resolver que no no se le debe restar importancia a pesar de que la media sea por debajo. en cuanto al consumo de sustancias, en realidad cuando hablamos de sustancias indagadas, se indagaron muchas sustancias, pero acá para esta presentación quería destacar solo la parte de consumo de alcohol, que el 34% indicó que es la sustancia que más consume actualmente, y el 41,3% que es la segunda sustancia que más consuma actualmente. Eso implicaría que cerca de un 75% presenta consumo de alcohol. Cuando estamos hablando de consumo, no estamos hablando de consumo problemático, pero dentro de ese 34% de consumo actualmente, que implicaba unos 10 participantes, un 80% presentaba un consumo semanal, un 50% aumentó la defrecuencia durante la pandemia, un 30% aumentó volumen, y un 20% durante la pandemia empezó a consumir en lugares que antes no consumían. Y en cuanto a los que indicaron el alcohol como segunda sustancia que más consume, los datos son un poco menores que los anteriores, pero no por eso menos relevantes, un 50% de consumo semanal, un 41,6% aumentó la frecuencia, un 16,6% aumentó el volumen, y un 8,3% empezó a consumir por fuera de los lugares que antes consumían, lugares nuevos. Esto un poco se asocia totalmente con la bibliografía que hablamos al principio del alto consumo de alcohol reportado ya previo a la pandemia, y vemos un considerable porcentaje de personas que reportaron un aumento de consumo durante la pandemia. Bien, en cuanto a la conducta suicida, todas las personas que indicaron la presencia de una conducta suicida, marcaron una frecuencia rara vez u ocasionalmente desde el inicio de la pandemia COVID-19. O sea, un 19,2% rara vez u ocasionalmente sintió deseos de muerte, un 11,5% rara vez ocasionalmente pensó en suicidarse, un 11,5% rara vez ocasionalmente tuvo la intención de suicidarse, 7,6% tuvo un plan suicida rara vez o ocasionalmente, o sea, pensó en un plan y bueno, y como antecedente en yares un 3,8%. Esto por un lado que diga rara vez ocasionalmente que la frecuencia de las conductas durante la pandemia sea baja no le quita igual el riesgo que tienen las personas o la importancia que se le debe dar a la presencia de estas variables. Por otro lado, hay un 4,8% de comunicación de las ideas de suicidarse que que bueno, que es un poco más bajo respecto a las demás conductas. Bien, y otra variable que se indagó en el en el trabajo fue un poco el entorno de las de las personas que participaron del estudio que era un poco para ver el entorno y se indagó acerca de si alguien cercano le comunicó el deseo de muerte o le comunicó la ideación suicida. Y vemos con 46,1% le comunicó el deseo de muerte y en 30,7% alguien cercano le comunicó ideación suicida. Nuevamente también rara vez u ocasionalmente en cuanto a frecuencia. Pero esto también le suma un factor de estrés más a la persona de que ya tiene todos los factores de riesgo que veníamos hablando desde el principio de la presentación y que a su vez va cuando va a su casa hasta fuera del ambiente laboral las personas se acercan a hablar con ellos sobre el deseo de muerte o el deseo suicida y habría que ver qué tan preparado el personal de los quirúrgicos para por un lado afrontar estas cuestiones y bueno por otro lado también indicaría podría llegar a ser un indicador si bien todos estos resultados de este estudio no pueden extrapolarse a población general por un tema estadístico del tamaño de la muestra puede estar hablando de unas altas cifras en población general bien y las primeras reflexiones que podemos hacer de estos resultados preliminares del trabajo es que bueno por un lado es un estudio en una población específica como hablamos recién una muestra pequeña estadísticamente no se puede extrapolar a población general nacional pero visibiliza la presencia al menos en esta muestra de las problemáticas estudiadas ya sea de síntomas de la esfera mental ya sea de consumo de sustancias o de conductas suicidas entonces en este sentido sería bueno por un lado primero es en en esta muestra realizar alguna intervención de promoción y prevención de salud para para apaciguar un poco esto lo expresado anteriormente y por otro lado también surge el interrogante de qué es lo que está pasando en los otros centros de salud y en el resto del personal de salud que no es el específico de bloc quirúrgico y cómo se comportarían estas variables en el caso de realizarse un estudio similar a mayor escala ya sea regional o nacional y en esto es un poco lo que tenemos que pensar de si estamos cuidando a los que nos cuidan en esta pandemia por COVID-19 y bueno un poco agradecimientos a todo el personal que que participó en esta investigación a los demás investigadores también que que me están acompañando en este proyecto y bueno y a Alicia y a Juan por estar presentes el día de hoy y quedo a guardo sus comentarios ahora bueno muy bien gracias Giancarlo por compartir tu trabajo de investigación y bueno vamos entonces a escuchar los comentarios en primer lugar Juan Manuel Sanguinetti adelante Juan bueno muchas gracias por la invitación un tema muy interesante sobre todo para mí que soy cirujano te te felicito Giancarlo por por esta perdón Giancarlo salí de la de la presentación así nos vemos perdón ahí está la interrupción si si este te comentaba Giancarlo te felicito por por esta investigación es una investigación original lo que es a nivel nacional y a nivel regional ya que no hay demasiadas eh a nivel nacional te lo puedo decir de primera mano no hay investigaciones tan específicas ya lo dijiste por lo menos indexadas este sobre el personal del bloque quirúrgico creo que eso hay que rescatarlo de este trabajo que es lo que es el gran aporte que hace su originalidad la innovación del mismo eh los datos que presentás al no haber precedentes en el área del bloque quirúrgico que es un área muy particular para los que no están inmersos en en la cirugía es un área cerrada donde todo el mundo está entrenado para ir para adelante todo el tiempo los cirujanos estamos entrenados a enfrentarnos a la adversidad así como el resto del personal del bloque quirúrgico estamos acostumbrados a manejar el estrés eso por supuesto eso durante el acto quirúrgico por supuesto que yo no soy especialista en psiquiatría ni en psicología pero debe generar debe generar sus secuelas posteriores y bueno y esta este esta frecuencia de patologías o de enfermedades psiquiátricas o psicológicas que pueden existir en el personal quirúrgico de bloque quirúrgico seguramente se deba al tipo de trabajo en un medio cerrado con estrés extremo debe ser de las situaciones más estresantes que hay dentro de la medicina donde a veces en segundos o minutos este se juega la vida de los pacientes y eso debe llevar a largo plazo a un estrés crónico nosotros en un trabajo que hicimos de burnout en cirujanos en Punta del Este que fue el primero en su tipo este demostramos que había unas tasas altísimas de burnout incluso para hacer una zona balnearia que todo el mundo esperaba del interior que los cirujanos estuviésemos muy tranquilos y se había demostrado una una tasa de burnout alta así como en el otro trabajo que mostró Giancarlo donde medimos los parámetros fisiológicos en los cirujanos cuando operaban y bueno ahí se incluso se hizo diagnóstico de hipertensión en cirujanos jóvenes que llegaron a tener un ACV con 40 años algunos de ellos la mayoría medicados o sea que la hipertensión es una constante en esta profesión de estrés la mayor parte de los cirujanos la tenía y les aumentaba la presión en forma importante durante los procedimientos y después lo comento esto como como aporte nada más al trabajo de Giancarlo que me parece muy bueno y me parece que puede enriquecer un poco la discusión para que todos entren un poco al tema de la sala de operaciones los datos me impresionaron bastante yo los vi antes me llamaron mucho y poderosamente la atención no esperaba alguno de ellos como no tengo referencias ni conocimiento suficiente para hacer un análisis profundo de los mismos voy a esperar los comentarios de la doctora que es su área de expertiza además pero bueno me parecieron datos un poco impactantes fueron importantes en lo personal para conocer cómo estamos en el medio donde trabajamos y bueno te felicito Giancarlo a ti y al resto de docentes y tutores sumaría algún test estadístico con alguien de de bioestadística para fortalecer tu trabajo porque el n es pequeño pero si vos depende de las variables que tú analices podés usar algún tipo de test estadístico para que la significancia del estudio sea 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 el poder estadístico del estudio sea significativo te felicito de vuelta y bueno le paso los comentarios a la doctora un gusto gracias Juan por la participación por el interés por los aportes Alicia entonces te escuchamos bueno ustedes me dicen si me prolongo un poco pero me avisás Sebastián primero agradecer primero que nada agradecer la invitación a esta jornada de presentación del trabajo y sobre todo la posibilidad de intercambiar y compartir con las personas que nos acompañan con el público que está presente y con compañeros algunos nuevos conocidos otros ya conocidos lo primero que yo quería decir es que para mí es un gratísimo honor el haber sido invitado invitada específicamente por el doctor suena suena raro pero tengo que decir el doctor Esgarabati para comentar su trabajo de investigación y digo que es un grato placer y un grato honor porque no hay cuestión sin duda más reconfortante o por lo menos es una de las cuestiones más reconfortantes en el ejercicio de la función docente que ver a los estudiantes o alumnos desarrollar avanzar en su interés no solo por perfeccionar y mejorar su calidad técnico profesional sino también por introducirse en el campo de la generación de conocimiento y desplegar en ese proceso creatividad y capacidad crítica Yo conocí a Giancarlo hace apenas dos años y medio en su calidad de estudiante de medicina del último año de la carrera interesado en la temática del suicidio fundamentalmente por exigencias curriculares porque estaba planteado la investigación en el plan de estudios de la carrera de medicina en esa oportunidad bueno yo en esas circunstancias fui invitada por el profesor Yosa para integrarme como co-tutora en ese trabajo que fue un trabajo sobre la temática del suicidio en la conducta suicida en usuarias de un centro de salud del primer nivel de atención específicamente jardines del hipódromo y lo que tengo que reconocer es que esa experiencia para mí fue extremadamente rica más allá de los años que uno tiene en su función docente y de investigación y fue rica porque entre otras cosas tanto Giancarlo como sus compañeros mostraron ya en todo ese proceso sus inquietudes no solamente en torno a la temática y al campo de hecho bueno Giancarlo aspira a ser psiquiatra sino fundamentalmente su interés en la producción investigativa y por eso apenas transcurridos dos años y medio para mí realmente y sobre todo en un contexto tan especial como es el de la pandemia por COVID para mí realmente es sumamente reconfortante el encontrarme con este trabajo de investigación que refleja no solo la continuidad del interés en este campo diríamos por parte de Giancarlo sino que lo que refleja sobre todo es su entusiasmo por plasmar ese interés en producciones concretas y yo ese mérito lo tengo que reconocer y destacar además en cuanto a la problemática bueno creo que tanto Giancarlo como el doctor Sanguinetti lo dijeron sin duda me parece que la problemática es altamente relevante e innovadora por estas cosas que se decían de que no existen demasiados antecedentes y es relevante porque explora la situación de un grupo social como es el personal que trabaja en el área quirúrgica del sector salud de elevadísima vulnerabilidad en su salud mental nosotros sabemos que la pandemia ha impactado o ha incrementado riesgos y vulnerabilidades en la salud mental de las personas pero sabemos también que muchos de esos riesgos y vulnerabilidades ya estaban presentes antes de la pandemia de hecho hay mucha evidencia sobre como el personal de salud en general es una de las poblaciones con mayor riesgo en general en salud mental y en particular con riesgo suicida Giancarlo mostraba recién algunos datos de esta revisión de este metanálisis que hizo Dutey en el 2019 que muestran que el personal de salud y entre otras cosas los médicos tienen hasta 5 veces más probabilidades de morir por suicidio que la población general pero además también y lo señalaban recién ambos compañeros sabemos que quienes trabajan dentro del área quirúrgica tienen a su vez un riesgo aumentado han sido de hecho los trabajadores del área quirúrgica entre otros los cirujanos han sido mencionados en numerosos trabajos como uno de los grupos con mayores problemas de salud mental y sobre todo con mayor riesgo suicida lo comentaban en varias oportunidades en función de la ocupación la cirugía sin duda es una de las profesiones más estresantes y exigentes que está enfrentado a demandas tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista físico desde el punto de vista emocional y que bueno algunas están vinculadas al perfil del trabajo que se desempeña pero otros están muy condicionadas por el contexto del trabajo por las condiciones en que se trabaja y bueno y en esa medida yo creo que así delimitado o así analizado desde esta perspectiva de una exploración de la situación de la condición de salud de un personal tan vulnerable como es el que trabaja el personal que trabaja en el área quirúrgica y yo creo por lo menos desde mi perspectiva este trabajo de investigación que presenta el doctor Esgarabati me parece que bien podría incluirse dentro de lo que se denomina el campo de la salud ocupacional o de la salud laboral que es sin duda un campo que ha tenido un interés creciente porque bueno han aumentado la frecuencia de los problemas porque ha aumentado la visibilidad de los problemas de la salud en el trabajo y porque además tiene costos y efectos tanto directos indirectos como algunos intangibles que tienen que ser considerados sabemos que la salud de los trabajadores puede estar influida por características propias personales y por las condiciones de vida propias pero también sabemos que está altamente influida por las condiciones de trabajo por el contexto y estas dimensiones tienen que ser contempladas en cualquier análisis de la salud de un sector trabajador o de salud laboral en términos generales y esto es un poco bueno de alguna manera es algo que toma esta investigación estas distintas dimensiones y de hecho las intenta analizar y cuando hablo de costos y efectos y acá me parece importante poner este énfasis no solamente me estoy refiriendo a los costos que tienen directamente sobre los técnicos o los profesionales que trabajan en el área quirúrgica sino también a los costos que generan a nivel de las propias instituciones y en la planificación y organización de las instituciones pero especialmente en los costos que genera en lo que es la calidad y la productividad en el trabajo y tratándose nada más ni nada menos que del área quirúrgica sin duda cuando se compromete esa productividad y calidad se compromete también la vida de las personas y eso me parece que es uno de los aspectos más importantes que le dan relevancia a este trabajo yo entiendo que preservar de alguna manera la salud del trabajo particularmente en estos ámbitos no solo es un derecho de quienes trabajan en esos ámbitos sino que además también es una responsabilidad ética frente al derecho de las personas de los pacientes o de los usuarios del sistema de salud de acceder a la mejor salud posible y a la mejor calidad de la asistencia posible y en tanto esa atención y calidad esté comprometida sin duda que hay una cuestión ética con una responsabilidad ética que debemos atender entonces me parece para marcar que estás redondeando los 10 minutos así te organizas me falta casi todo pero bueno entonces me parece que es desde ese marco ético que me parece que hay que ubicar a este trabajo y en tanto es así o de esa responsabilidad o compromiso me parece que una de las cuestiones fundamentales es que los resultados del trabajo es decir los productos que genere esta investigación tienen que de alguna manera contribuir justamente a poder mejorar de hecho se dijo a mejorar lo que son las políticas sanitarias y lo que son las políticas de las instituciones entre otras cosas responder a esa pregunta que recién Giancarlo hacía de quienes cuidan a los cuidadores yo creo que eso es fundamental y yo bueno desde el punto de vista tenía una cantidad de cosas para señalar pero desde el punto de vista de la investigación en sí misma bueno algunas cositas si me interesa esto señalarlo destaco me parece que está muy bien planteado el tema muy bien delimitado el problema planteado a partir de una serie de interrogantes que se intentan responder y que son coherentes con los objetivos que se plantean la metodología es una metodología que es de hecho la que se ha utilizado en la pandemia que es la metodología de cuestionarios autoadministrados por vía virtual por vía online es lo que más se ha empleado y dentro de bueno no voy a analizar el tema de la muestra pero dentro de las cosas que sí me llamaban la atención y esto quiero señalarlo son los instrumentos que se han elegido yo entiendo que el SA45 que es un instrumento que es una adaptación de uno de los instrumentos más empleados en salud mental que es el de drogatis el SSL90 el Symptom Checklist 90 que yo supe aprender hace muchísimos años entiendo que es un instrumento útil pero no es de los instrumentos que más se ha usado en todos los estudios que han indagado la salud mental en el personal de salud en la pandemia como son por ejemplo el PHQ9 que es un instrumento muy cortito que indaga depresión el SAT que indaga ansiedad otros que se han usado para analizar estrés postraumático o estrés agudo los que se han usado en burnout que son los que más se han empleado entonces eso de alguna manera limita posibilidades de comparación de comparabilidad con otros trabajos si rescato y eso y me parece que es muy importante como valioso el que es uno de los pocos instrumentos que está validado en el país yo encontré justo una validación hecha por Selma Giancarlo usó otra validación pero hay una hecha en Uruguay y me parece que eso es valioso rescatar instrumentos que sean a pesar de que limitan la comparabilidad están por lo menos reconocidos desde el punto de vista del rigor en el país también me hubiera me parecido interesante que pudieran para responder a la pregunta a la tercera que es cómo ha actuado la pandemia poder usar algún instrumento que se haya empleado antes y en eso me parece que hubiera sido interesante haber aplicado la herramienta que usó el doctor Sanguinetti en su estudio en Maldonado sobre el inventario de Maslash que es para indagar burnout entonces capaz que eso nos permitiría responder a una de las preguntas hacer lo que llamamos comparaciones históricas si bien los grupos no son iguales pero por lo menos poder de alguna manera analizar con un poco más de rigor el impacto de la pandemia es decir tener un elemento de comparación con el antes y tengo muchas más cosas para decir pero bueno destaco este esfuerzo creo desde el punto de vista de los resultados la verdad que no puedo decir mucho a mí no me sorprendieron los datos de hecho por lo que estuve revisando más o menos los resultados coinciden con lo que son las medias del comportamiento de estos instrumentos si tal vez es alto el nivel de consumo de sustancias pero en cuanto a la evaluación de la salud mental está dentro de los promedios de las medias de población general digo habría que ver por eso nos falta la comparación entonces es muy difícil poder profundizar en ese tema y yo para terminar y ahí sí cierro un mensajecito que me parece útil para quienes se inician en este mundo de la investigación hoy estamos llenos de papers de trabajos que muchas veces se hacen exclusivamente para responder a exigencias curriculares o exigencias institucionales pero que son esfuerzos que carecen de demasiado valor que no aportan digamos sino que más bien responden esas exigencias decía Einstein y esa es una frase que no pude recuperar pero que ya alguna vez usé en alguna conferencia que hacer ciencia e investigar es un proyecto de toda la vida no es un proyecto de un instante requiere transitarlo y requiere poner mucho corazón y ahí creo que ahí destaco el corazón que le pone el doctor Esgarabati en este camino en este tránsito pero en ese proceso es fundamental transformarla o sea para que la información que recogemos se transforme en conocimiento es fundamental reflexionar sobre los datos sobre la información es fundamental ser creativo tener imaginación plantear nuevas preguntas nuevas posibilidades considerar viejos problemas desde un nuevo ángulo y todo eso requiere tiempo o sea la investigación requiere de tiempo no se puede investigar no se puede contribuir al avance del conocimiento y a que el conocimiento sirva para algo si no se hace con tiempo y si no se encara además no digo como un proyecto de toda la vida pero sí como un proyecto que nos insume largas horas de nuestras vidas bueno y con eso quería cerrar un poco como mensaje de alguien viejo a alguien joven que se está iniciando en este camino y que ojalá no pierda ese entusiasmo gracias bueno muchas gracias Alicia por los comentarios por los aportes gracias a Juan gracias a Giancarlo por bueno comunicar su investigación entonces vamos a dejar unos minutos para algunas preguntas yo diría que por la hora que es y lamentamos el atraso que tuvimos por cuestiones de la transmisión nuestra dos preguntas sí vamos a ver quienes quieran comentar hacer algún comentario preguntar algo algún aporte nos hagan saber a ver si logro ver alguien que levante la mano este acá por el por el chat bueno sí hay agradecimientos por comunicar la investigación algunos comentan que las áreas cerradas son conflictivas en sí mismas en esto que expresaba Giancarlo con relación al contexto de la investigación las características del contexto y en lo que expresaba el doctor Sanguinetti sobre bueno eso de abrir las puertas a conocer algo de lo que pasa dentro de ese espacio y sobre esto de la importancia de cuidar a los que cuidan y que para cuidar a los que cuidan hay que conocer qué les pasa sí cuáles son sus principales problemas este cómo cómo se expresan acá en María Luisa Calvete que es enfermera de salud mental y trabajó un blog también bueno vamos a ver si alguien quiere comentar algo o participar pide la palabra le habilitamos el micrófono yo quería hacer un comentario si se puede mientras si nadie habla ahí está bueno este felicito por los comentarios a a la profesora muy buenos comentarios que nos aportó a todos este yo creo que los médicos estamos entrenados para no quejarnos y todo el personal de salud también para ir para adelante sea como sea somos profesionales que trabajamos 12 o 24 horas seguidas después de las 10 horas ya se sabe que es como que nos tomáramos medio litro de cerveza y estamos atendiendo gente así muchas veces con mucho cansancio por eso en nuestro medio las guardias se han acortado con un máximo de 12 horas de guardias internas eso mejoró mucho la calidad de vida de los cirujanos y no creo que haya sido por los trabajos que hicimos previamente pero seguramente influyeron un poco porque nos hizo ver este nos da un primer plano de la situación actual y real en el contexto que estamos trabajando es muy difícil hacer este tipo de trabajos con profesionales que no están acostumbrados a que los estudien nosotros estamos acostumbrados a estudiar a los pacientes entonces es muy difícil pasar nosotros a ser los sujetos de estudio este cuestionario era largo entonces la mayoría de los de los colegas y personal de del bloque quirúrgico siempre están a contrarreloj los enfermeros trabajan un mínimo de 12 horas entonces pasan de un centro al otro yendo a las corridas llegando tarde entonces también este tipo de cuestionario que es largo que lleva varios minutos es difícil de hacer nosotros habíamos hecho la otra vez cuestionarios más cortos y bueno este a veces es más fácil si bien recogemos menos datos o menos variables eh yo creo que poner como sujetos de estudios al propio personal de salud es fundamental porque como dijo la doctora es todo un tema de salud laboral que se está creo que está en pañales recién en Uruguay y más aún en el ambiente quirúrgico donde hasta hace poco tiempo no nos podíamos quejar nos entrenaron en las residencias para yo me acuerdo estar 36 o 48 horas despierto tratando de estar lúcidos que seguramente no lo estábamos llegamos a nuestras casas a veces para cambiarnos la ropa y volver al otro día o ir a otro lugar porque uno sabe que con el sueldo de residente no puede subsistir entonces nosotros teníamos que hacer la residencia sino trabajar de noche en algún centro privado como médico o como residente como residente quirúrgico entonces esto genera un estrés que seguramente con los años lo vamos pagando y este tipo de trabajo es fundamental no sólo para reducir la carga horaria sino para mejorar las condiciones laborales que sabemos que no son las ideales ni acá ni en el resto del mundo pero en varios países como Argentina hoy en día tienen horas protegidas de descanso en Estados Unidos también los cirujanos los residentes después de tantas horas de trabajo como lo tienen los camioneros no pueden seguir conduciendo bueno nosotros no podríamos seguir atendiendo pacientes que es lo lógico y este tipo de trabajos son fundamentales para poner en contexto cuál es la realidad del Uruguay disculpen si me extendí pero bueno quería aprovechar que no había comentarios gracias Juan voy a aprovechar también para comentar lo siguiente me parece muy interesante el trabajo de Giancarlo muy valioso muy importante desde varios puntos de vista ya destacaron algunos en lo referente a que no hay antecedentes en nuestro país de un trabajo sobre este campo específico vinculado a la temática del suicidio los problemas emocionales el consumo de sustancias etc sino también por lo que tiene que ver con en este caso con este investigador en particular el doctor Garabati esto que mencionaba la doctora Canetti acerca de su trayectoria como investigador ustedes saben que la línea de investigación de suicidio intentos de autoeliminación del SICPE participan allí diferentes investigadores Giancarlo se ha integrado a la línea del centro recientemente y ya digamos está haciendo este trayecto que como Alicia mencionaba no responde a exigencias puntuales sino al interés en la investigación y en el conocimiento científico de estos problemas en el campo de la salud por eso también me parece muy valioso para Giancarlo y para la línea y para nuestro centro este trabajo pero además otra cosa el trabajo tiene una característica en particular reúne el interés en conocer cómo funcionan diferentes problemas como ser la conducta suicida el consumo problemático de sustancias y el trabajo en un lugar específico con características específicas que fueron escritas ¿sí? la alta carga laboral etc. nosotros sabemos que la incidencia del burnout y de problemas de ansiedad en el personal de salud es alto ¿sí? y que muchas veces se debe también a la sobrecarga de trabajo a las altas jornadas laborales y al escaso número de días de descanso en el año en general de manera que vincular esos diferentes aspectos que son factores de riesgo para varios de estos problemas porque son factores de riesgo para el consumo problemático de sustancias pero también para la depresión y también para la conducta suicida ¿sí? entonces visibilizar de esta manera con estos datos como con esta foto con medidas de estas cosas que ocurre en particular en ese blog pero bueno esto podría en todo caso ser un antecedente para futuras investigaciones poder visibilizar eso y poder medirlo es muy útil sobre todo para poder tomar otro tipo de decisiones el doctor decía bueno hubo algunos cambios que seguramente no respondieron al conocimiento científico sino otras razones pero bueno de poder disponer de conocimiento científico de este tipo para en todo caso modificar tomar determinadas decisiones para proteger y cuidar a los que cuidan sobre todo cuando cuidan en condiciones como esta ¿sí? así que en ese sentido felicitaciones Jean Carlos muchas gracias por el aporte y bueno y por todo lo que venga vamos a ver si hay más comentarios para ya entonces ir desde el Laboratorio de Innovación del Colegio Médico Regional quedan a la orden felicitaciones a Jean Carlos estudiantes de Psicología Cristina Rodríguez conocer más sobre ese fenómeno y visibilizar esta problemática felicitaciones a Jean Carlos bueno muchas gracias a todos quienes están haciendo los comentarios y bueno y si no hay más comentarios un comentario un comentario más para que como no tenía tiempo no pude decir pero si me interesa mucho en este camino que está recorriendo porque las felicitaciones son importantes pero también son importantes los señalamientos es que puedas completar los otros dos objetivos porque hoy presentaste el primero y con la ayuda de mecanismos o de procedimientos rigurosos conocidos pero que puedas completar los otros dos objetivos que están planteados que son la búsqueda de asociaciones entre las variables y el poder por lo menos tener alguna idea de qué papel tú tuvo en esta situación que tú estudiaste y en ese momento la pandemia tal como estaba en ese momento porque no dejaste esas ganas de saber bueno entonces me parece importante darte ese empujón para que completes esta investigación y la podamos conocer publicada y divulgada si a propósito de eso hacer una aclaración que no la hice y correspondía hacerla evidentemente seguramente Giancarlo también va a contestar esto que dice Alicia nosotros en la línea lo que nos proponemos con estas actividades son difundir distintos tipos de investigaciones algunas ya finalizadas y otras que bueno están en curso y si tienen algunos resultados preliminares importantes de comunicar como es el caso de Giancarlo que continuará analizando estos datos para poder responderse las preguntas que se hizo así que bueno simplemente aclarar eso que hay esos diferentes tipos de momentos Giancarlo bueno muchas gracias a todos por las felicitaciones y los comentarios y bueno la idea es seguir trabajando y ir ampliando un poco más lo que fue este proyecto en un centro puntual capaz que poder hacerlo un poco más abarcativo a otros centros y a como dijo Alicia poder llegar a elevarlos a políticas públicas o políticas de las instituciones bueno muy bien entonces gracias a todos por haber participado y nos vemos en una próxima actividad en todo caso saludos a todos saludos